Platicamos con respecto de estas luchas que se dieron con el vampiro, Dandy contra Satánico en Tijuana y la lucha del pirata y esto fue lo que nos dijo. Digo cada semana, yo no tengo talento como luchador. Sí aprendí y sé mover masas, pero luchador, luchador no soy. Crecí con estas figuras, Dandy, Satánico, Canek, Mil Máscaras, los villanos, los brazos en su tiempo antes que volvieran a ser payasadas. No estoy hablando mal, es lo que es. Vampiro, cuando vampiro era un niño de 19 años. Esta gente quiere ver parte de su pasado. Hoy en día, si lo ves AAA, yo creo, no sé si soy parte de AAA o no, no sé, no me llama ahí. Yo supongo que sí, ¿no? Igual, mis raíces son en Arena México. Yo creo que esta gente quiere ver algo de su pasado, porque hoy en día lo que sale en la tele, y este comentario no me va a ganar amigos, pero no me importa, no tengo amigos, yo no quiero. Y la lucha libre que existe hoy en día es horrible, es terrible. Es un desmánere, es un insulto al público de la afición de lucha libre. Yo creo que quiere ver parte de lo que era en su etapa, ¿no? De fuerza. Yo estoy seguro que la afición nueva de AAA tiene su derecho, y los nuevos luchadores son muy buenos. El estilo de lucha no es muy bueno. Lucha libre era famoso, y es, o pegó en su tiempo, porque los fans puedan tocar físicamente sus ídolos. Hoy en día no es así. Se cree. Y desgraciadamente yo crecí en esta etapa, ¿no?